Ahora sí. Hola Madison. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Llevas exactamente 11 horas desde que tienes puesta esa corona. ¿Has dormido? Para nada. No. ¿No has dormido nada? No, para nada. Pero yo me siento llena con energía. ¿Cómo te sientes? Ya por lo menos sabes que eres reina, era lo que quería. Descríbeme el momento. Me siento muy emocionada, muy agradecida, contenta, feliz. En ese momento yo me siento muy ansiosa. Tenía un montón de nervios. Pero al lado de eso yo tengo mucha confianza en mí misma. Y yo sé que yo puedo lograr. Eso es con todo mi trabajo. Yo sé que en ese momento tuve la oportunidad para enseñar a Puerto Rico quienes más de eso. Cuando Jaime Mayor dijo, tú abajo. ¿Qué sentiste? Yo me siento como... Yo grito como... Como the show. Muy emocionada. Eso es la persona representando Invisión al Verso. Eso es mi sueño y yo lo logré. Anoche fue tu noche, gracias a Dios y a tu triunfo. Pero también tuviste unos inconvenientes y has sido objeto de críticas porque hay gente que dice que tú no eres puertorriqueña. ¿Qué tú le tienes que decir a los que dicen que tú no eres puertorriqueña? Bueno, primero que todo, para ser puertorriqueña se lleva la sangre y más importante en tu corazón. Yo soy puertorriqueña porque mi madre es completamente borico. A mi abuela, a todos mis primos, mis primos, mi tío. A ver, yo soy puertorriqueña porque yo me siento tan orgullosa para repuntar mi cultura, tradiciones y todo lo que hago. Y eso para mí es una parte de ti. En el caso tuyo, antes de llegar al concurso, ¿venías a Puerto Rico? ¿Visitabas a Puerto Rico? Sí, sí, todos los veranos, navidades. Y para Puerto Rico es bien común, bien normal. Sí, mi casa. Puerto Rico es mi casa. ¿Y qué le tienes que decir a las personas que te han criticado porque no tienes una fluidez en español? Porque el inglés es tu primer idioma. Sí, sí. ¿Qué le tienes que decir? Que, sí, yo sé que yo no soño perfectamente, pero eso no me hace menos puertorriqueña. Y tú vas a ver, me voy a mejorar mi español en este camino de vecino de Puerto Rico. Así que yo tengo mucha fe. Sí. ¿Sientes que tienes una ventaja en el certamen internacional porque dominas el inglés? Y allá prácticamente en el certamen internacional, todo prácticamente en inglés. ¿Lo ves como una ventaja? Bueno, no sé. Yo sé que me voy a hacer excelente, un representante espectacular para Puerto Rico, porque ahora yo soy bilingüe. Y también puedo comunicar con otros países en el universo, en Sudamérica, y hablando español. Y también he utilizado mi idioma inglés. Y yo sé que eso puede ayudar a mí. Ojalá, si yo fui finalista, eso era propósito, ¿verdad? Así que eso es. En el caso tuyo, anoche en el certamen lo más difícil fue cuando gritaron y te abucharon. Sí. Porque no pudiste contestar. Sí. La pregunta precisamente de uno de los propietarios del Hotel San Juan donde estamos hoy. ¿Cómo pudiste manejar el momento y la falta de respeto del público? Bueno. Yo me siento en ese momento, claro, un poquito nerviosa. Pero yo me siento bien segura en mi personalidad, mi capacidad, habilidad para comunicar y expresar. Y yo confío en mí. Así que yo tengo esa risa y siga adelante, porque eso no va a ser para dar mi mensaje, mi propósito en ese camino. ¿Había mucha fanaticada también? Sí. ¿Cómo esa gente entonces llega y te apoyaron porque te gritaron? Sí, sí. ¿Cómo sientes tú el calor de los puertorriqueños? Bueno, esa pregunta es súper bien. De verdad, muy emocionada. Yo tengo muchos fanaticos ahí que me apoyan y mariposas. En ese nivel tanto amor, cariñoso. Yo me siento, eso fue mi gasolina para seguir adelante. ¿Cuál es el reto mayor tras coronarte? ¿Entiendes tú? ¿Cuál es el reto mayor? Bueno, un poquito obvio el tema de mi idioma. Yo creo que eso es un reto, pero no es imposible. Así que aunque es un reto, eso va a ser muy exitosa. Una vez ustedes ganan, la chica es un equipo, aquí del certamen, que las prepara, le hace cirugía, le hace otra. ¿Estarías tú dispuesta a someterte a alguna cirugía? ¿Y a cuál tú crees que podría ser? Ay, no. ¿No quieres cirugía? No, no creo. ¿Te sientes cómoda? Sí, yo amo mi cuerpo en toda una parte de eso. I am. Tú habías competido en otros concursos. Sí. ¿Por qué insistir en tener y ganar una corona? Y en el caso de este certamen local, ¿por qué? Porque yo tengo un deseo, un deseo para ser un modelo seguido, para personas que necesito eso en su vida. Yo creo que yo tengo una historia que muchas personas pueden criticar, por eso yo tengo mucha pasión en todo lo que hago, por eso yo compito en certamen belleza, porque eso me da la oportunidad para tener una plataforma para ser eso, ser un modelo seguido de inspiración, y yo creo que esa es la más importante cosa y parte para competir en un certamen belleza, por eso yo me siento tan feliz, porque por fin, eso es mi destino, para representar Puerto Rico. ¿Cómo escogiste el pueblo de Toa Baja para representarlo? Bueno, yo tengo familia en Isabela, perdón, Toa Baja, pero también en otra parte de Puerto Rico, en Isabela, en San Juan, pero específicamente yo quería representar Toa Baja porque es un pueblo bien hermoso, tú puedes disfrutar todo, el campo, play, la ciudad, pero lo más importante, lo más bello de Toa Baja es su gente, así que yo me siento muy orgullosa que yo podía representar Toa Baja más en Puerto Rico. Defíneme, ¿qué es un puertorriqueño? Un puertorriqueño es fuerte, una palabra y ya, fuerte, luchadora, trabajadora. ¿Con eso es que vas en mente hacia el certamen? Exacto. ¿Te vas a quedar más tiempo entonces en Puerto Rico? Sí, eso es mi tierra, no me voy a ningún lado. ¿Qué vas a comer? Porque me imagino que no has comido nada. Sí, bueno, me voy a pensar con un postre, quesito, y después ahorita un plato de arroz con habichuelas, tostones, y después tres leche y más postre. Muy bien. Quesitos, quesitos, quesitos. Aparte de la fluidez en la cuestión del idioma español, ¿qué entiendes tú que hay que reforzarte o trabajar? ¿O que el equipo ya te haya dicho, mira Madison, hay que trabajar en esto, quizás pasarela, hay que trabajar en el cuerpo, en físico? Sí, claro, eso es todo, todo, pero para mí yo quiero enseñar, hacer un ejemplo, demostrar que me voy a hablar español perfectamente en el fin de mi camino, tú vas a ver. Pero también trabajando con mi causa social, que es bien cerquita de mi corazón, el violencia doméstica, yo estoy actualmente trabajando con Ula Ruth, el faceta de eso de violación social, yo amo vivir sin miedo, y yo quiero seguir trabajando con ese tema. Esa es la causa que abrazarías más, o sea, que te identificaría. Madison, pues por último, un mensaje a todos los puertorriqueños que te aplaudieron, a los que también te han criticado también, un mensaje. Por todo, te quiero, te quiero, te quiero y gracias, porque eso no solo es para mi hermosa isla de Puerto Rico, pero la diáspora, que viva afuera de Puerto Rico, pero mantiene la cultura, tradiciones y amor en tu corazón. Gracias por todo su apoyo, y vamos para el zigzag corona. Perfecto. Mucho éxito, chica. Gracias. 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 Gracias.